Señores, estoy con el número uno en Santana, él es el doctor Cristiano Adame. ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias. Estoy viendo aquí que estamos en área de trabajo. Ya está atendiendo a los viejitos, la comisión de salud. ¿Qué le puedo decir? ¿Ese trabajo suyo que va a esa dieta yo no la quiero? Bueno, ahí conversamos con ellos, conjuntamente con Picota y con Javier Ortega y le indicamos que el próximo nueve estamos proyaciendo el proyecto de ley que considera la devolución de los décimos tesoros y otros intereses que ellos plantean. ¡Excelente! Doctor, vamos al tema de la ley 136, ya se espera el veto en las próximas horas, porque ya, bueno, cuando venga el presidente de China... O sea, que él está arreglando primero, ¿qué va a pasar después del primero de julio? Pero hay mucho desconocimiento, muchos que opinan sin conocer la ley. Ok. Hay aspectos donde se señalan, imagínense lo del mentol. Pero si eso está prohibido. Lo primero que debemos hacer todos los panameños es leer el proyecto 136. Ok. Cuando lo leamos y hagamos un ejercicio simple que hacíamos en la escuela, de comparación con la ley 13 del 2008, que es la ley de Taboco, que nosotros participamos como suplentes. Ok. ¿Te darás cuenta de algo? ¿Qué hay de nuevo en el proyecto de ley y qué no se tocó del proyecto de ley 13? Te indico. Por PES primera en este país. Una licencia para quien expenda el tabaco al pormenor en las tienditas, los chinitos, en los supermercaditos. Excelente. Se prohibió la comercialización de los cigarrillos electrónicos, de los narguil, del tabaco calentado. Ok. Establecimos un criterio de ampliar la zona de no fumadores. Ahora no se puede fumar, eso no está en la ley 13, eso lo incorporamos nosotros. Excelente. No se puede fumar en los sitios de transporte que convocan la llevada de niños menores y discapacitados. Eso no estaba en la ley 13. Y se adiciona que en los vestíbulos, balcones, plataformas, todo lo que esté en la parte externa de los sitios públicos y privados, no se puede fumar. Se amplía el concepto de las multas con referencia a los infractores. Doctor, a mí me llama mucho la atención cuando yo escucho y veo a funcionarios del Ministerio de Salud haciendo cadena de protesta a un ministro pronunciándose. Pero usted fue presidente del Comité de Salud en Santana. Ok. ¿Cuándo hemos visto que estos señores salgan a protestar porque no hay insumos en los centros de salud? Hayan salido a protestar cuando vetaron lo del azúcar. Yo veo más esto como un ataque político. Bueno, primero que explique por qué vetó el proyecto de ley de la bebida azucarada, que es un problema que afecta gravemente a la ciudadanía con el diabetes y melitos. Y los trastornos cardiovasculares que son la primera causa de muerte. Segundo, que explique por qué no firma el protocolo en el MISI del problema que tiene el cemento, que tiene un componente de más de 2% de cromo hexavalente. Que vulnera el concepto internacional de lo que debe permitirse y que expone a los trabajadores de la construcción que por cierto no han dicho nada. ¿Qué? ¿Cómo? Y que produce cáncer. Te digo algo, vigilen que no sean los contrabandistas, que no quieren una ley que les pone el coto y que les pone las fronteras. Y ya.